Hola Hola Pati Nicola, ¿me escuchas? Que pedazo de rata, ya sé, es que sabía Es que sabía ¿Me oyes, no? Sí, sí, te escucho perfecto Vale, Aroya, ¿ya eres suficientemente mayor Para que te agregue A la Play? No, no Soy chiquita todavía Todavía no has madurado No sé si agregarte A ver, te puedo agregar yo, eso seguro Te voy a intentar agregar Además que Aroya me ha dicho No esa voz además Luego nos agregamos En medio del directo No, porque me han dicho Te tengo agregada y he dicho, pues creo que no Pero no pasa nada, nos agregamos en un momento Vale, ¿cómo te busco? Buscar, ¿qué te busco?